¿Quieres de gomitar? Coño, me apilla a mí todo esto solo. ¿Por qué no voy a de gomitar? Pero, chiquillo, apunta para este lado. ¡Oye, cállate! ¡Ay, qué de gomitos! Mira para allá, chiquillo. ¿Quieres coger? ¡Ay, qué de gomitos! ¡Ay, qué de gomitos! ¡Ay! ¡Ay! Toma, Moreno, de la... Aquí con... Acerca mal el pulpo, Moreno.